Nuestro matrimonio estaba pasando por una mala fase. Todo era aburrido, rutinario... Fuimos a un especialista y nos recomendó que para poner algo de emoción en nuestra vida contratáramos a Gloria Serra, la de equipo de investigación. Es que cualquier cosa parece más emocionante si la cuenta ella. Han contratado los servicios de una auténtica profesional. Pero, ¿qué esperan conseguir? Estamos decididos a averiguarlo. ¿Dónde habrá metido el otro zapato? El hombre se agacha intentando buscar algo. ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Acaso guarda un alijo de drogas bajo el somier? A ver, ¿qué te ayuda? Inmediatamente su pareja acude en su ayuda. O quizás deberíamos decir su cómplice. Porque están conchabados. Está claro que ambos están metidos hasta el fondo en este asunto. Este fin de podremos ir al monte a hacer una barbacoa. La pareja planea minuciosamente su siguiente movimiento. La operación barbacoa está ya en marcha. Claro, podríamos avisar al alcalde y a Maider. Bueno, y al resto de la cuadrilla. Al parecer forman parte de una banda organizada. Un jerarquizado grupúsculo al que denominan cuadrillo. Bueno, ¿a qué hora les digo? ¿A qué hora se llevará a cabo el intercambio? ¿Y dónde? De momento, esas preguntas permanecen sin respuesta. Pero no cesaremos hasta encontrarla. Cuando por fin llegan a casa, lo hacen corriendo y con el rostro demudado. ¿Qué han visto? ¿Han sido testigos de un horrible crimen? ¿Por qué no pueden hablar? ¿Es solo que están cansados? ¿O es que en sus vidas impera la terrible ley del silencio? Lo siento, Xavi, me voy. Te llamará mi abogada para concretar lo del divorcio. Sí, será lo mejor. ¿Y ahora qué voy a hacer solo? El hombre se siente solo. ¿Qué hará? A continuación, lo más probable es que se encamine a su ordenador para buscar alivio físico en las páginas para adultos. Se lo contaré en mi próximo reportaje titulado Pervertidos sexuales en la red. Y ahora muchos puntos superven. La voz героia ficou muy grande. Y ahora si lado de la tierra, si no va a estar cerca. tiene muyshift42. Con laividad no realizar de las páginas. Hay vida total.